Buenos días, buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Diversos organismos internacionales coinciden que el gasto en inversión física es fundamental para impulsar el desarrollo económico y reducir los niveles de desigualdad. Además, existe evidencia de que el gasto en inversión pública aumenta los niveles de inversión privada, la cual mejora cuando se ejercen recursos de manera eficiente. Pese a su importancia, en México el gasto en inversión pública presenta una caída del 39% desde 2014. Es decir, al ejercerse un monto de 1.000.000 de pesos, en 2020 se gastaron solamente 0.6 billones de pesos. En el contexto internacional, México fue durante 2017 el segundo país de la OCDE con menores niveles de gasto en inversión en Latinoamérica, con 1.4%, mientras que el promedio fue del 3.1%. Por si fuera poco, dentro del proceso de contratación pública en México, persisten vicios que dificultan su eficacia y transparencia, ya que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, del 2011 al 2016, una problemática general en materia de obra pública existió debido a las siguientes causas. Planeación incompleta, falta de proyectos ejecutivos, retraso en la asignación y disponibilidad presupuestaria, y sobre costos y retrasos en la acción de trabajos terminados. En lo que respecta a la presente Administración Pública Federal, la historia no ha sido diferente. El gasto en infraestructura actual se ha centrado en proyectos prioritarios que han acumulado observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, en los cuales, lejos de subsanarse dichas deficiencias, su presupuesto va a ser incrementado, incluso hasta el doble, como sucede en este año con respecto al 2020. En el caso del Tren Maya, se encontró que carece de mecanismos para que permitan verificar sus avances, posible incremento de costos ante los retrasos en los estudios de preinversión y las modificaciones a los tramos de la obra, así como la falta de estudio de impacto ambiental. Respecto a la refinería de Dos Bocas, no se acreditó la articulación de las secretarías, lo que afectaría el desarrollo urbano regional en su zona de influencia. No menos importante es el altísimo costo económico por la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, por las consecuencias económicas que hoy todos conocemos, como la reducción de la inversión privada y la falta de confianza por parte de inversionistas. Por estas razones es que hoy presento esta iniciativa a efecto de reformar distintas disposiciones para mejorar la planeación y la infraestructura nacional y regular las excepciones de la contratación pública. La presente reforma considera distintas propuestas formuladas por la Asociación México Evalúa, así como las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación en su Informe Especial sobre Obra Pública, las cuales enlisto a continuación. Que la planeación de infraestructura nacional cuente con un horizonte de largo plazo y que esto se refleje en el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad. Establecer un órgano autónomo, técnico y especializado que concentre la información sobre la infraestructura existente y su mantenimiento. Definir una metodología objetiva, son los proyectos que serán propuestos al Congreso para obtener presupuesto público. Establecer la obligatoriedad de contar con un proyecto ejecutivo antes de iniciar cualquier obra de infraestructura. Desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, estamos convencidos sobre la importancia de la aprobación de esta iniciativa a fin de que asegure la eficiencia, la eficacia y la transparencia en el desarrollo de la infraestructura pública, que no solo permita generar mayor valor social y económico a cambio de los recursos públicos invertidos, sino que además garantice condiciones mínimas de calidad y de seguridad a efecto de evitar tragedias como la ya ocurrida en la línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Hacemos un llamado a todos los grupos parlamentarios para que apoyen estas reformas que buscan el mayor beneficio para mexicanas y mexicanos mediante el desarrollo de infraestructura con criterios técnicos, con una buena planeación y con mejores condiciones de competitividad en lugar de criterios políticos apegados a calendarios electorales como sucede hoy a nivel nacional. ¿Es cuánto, diputado presidente?